la presencia de prensa de los tigres de licea y de una forma u otra siempre pues en un momento premiante se está pues en paz y ocasiones y ocasiones pues para los tigres de licea alguna pregunta para el vídeo tiene el soriano el doble robo prácticamente abrió la llave para que comenzaran a anotar las carreras háblanos de ese momento en específico como dije es el juego que nos caracteriza un juego bien agresivo ya más que bien tiene tiempo en la liga al igual que yo ya yo más o menos sé la secuencia de él al principio lo pensé un poquito por la situación de que tenía mojales y si llegábamos los dos a la base adelantada le podrían dar la base a juan pero la cosa hay que hacerla y después no averiguamos significa eso que tú tienes entonces para el robo digo para el robo para el robo tienen que estar verificando y chequeando bien para ver exactamente ok como el capital del equipo del licea vendrá una situación ahora de varios jugadores que estarán saliendo del equipo como se está manejando esto y ahora una robin que se convirtió en un inicio de catorce juegos con los cuatro equipos detrás como tú acabas de decir son catorce juegos pues yo creo que el licea tiene bastante profundidad por eso yo creo que fue la ya de antemano la gerencia sabía que eso pero ustedes iban a partir de hecho esa fue la base por la cual cogimos dos outfield en el draft y nada es triste que ellos se vayan pero el largo tiene que seguir navegando y